Hey, otra vez estamos aquí para hacerles bailar a toda mi gente He luchado por tu amor, he intentado conquistarte He luchado por tu amor, he intentado tanto, tanto Lo único que yo quiero, tu amor y tu cariño Yo no sé ni cómo vivo, hoy me siento tan perdida Ay amor, hice todo por ti Quisiera saber, si tú, si tú también me amas ¿Y dónde están los enamorados? Déjame conquistar tu amor, déjame robar tu corazón Déjame conquistar tu amor, déjame robar tu corazón Déjame saber que yo tengo, que tu amor es para mí Mi máximo sueño eres tú, amarte toda mi vida Déjame hacerte saber, que yo te amo Te quiero, te adoro He luchado por tu amor, he intentado conquistarte He luchado por tu amor, he intentado tanto, tanto Lo único que yo quiero, tu amor y tu cariño Yo no sé ni cómo vivo, hoy me siento tan perdida ¡Hey! 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 Así mi amor Dale con más fuerza Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba